La primera lectura de hoy, mis hermanos, nos ayuda a entender en qué consiste la evangelización. Porque fíjate que cuando llegó el don del Espíritu Santo sobre los apóstoles allá en Pentecostés, nos dice la Escritura que ellos empezaron a alabar a Dios, empezaron a apuntar sus maravillas. Y es interesante cómo el Espíritu, al mismo tiempo, los convierte en orantes y en predicadores. La oración de alabanza se funde y se expresa en una predicación que cuenta las maravillas de Dios. Orar y predicar, vida contemplativa y vida activa. Adoración y misión. Fíjate cómo están unidas. Allí donde está el don del Espíritu Santo, allí donde llega el don del Espíritu Santo, entra el deseo de orar. La oración no es una simple obligación. La oración es un movimiento fortísimo en el corazón que ha encontrado su amor, que ha encontrado el amor de su alma. Y ese movimiento precioso, esa avalancha de amor que es el Espíritu en nosotros, nos levanta, nos levanta en adoración, nos levanta en contemplación, nos levanta en delicioso júbilo para contemplar, para reconocer las maravillas de Dios. Y cuando la boca se abre para contar esas alabanzas, ya empieza a predicar, ya empieza la misión. La adoración se vuelve misión, la contemplación se vuelve predicación, la vida contemplativa se vuelve vida activa. Decía Santo Tomás de Aquino, Ex plenitudine contemplaciones, de la abundancia de la contemplación, es decir, el deleite del corazón que se regocija en Dios, cuando empieza a hablar ya está predicando. Y es así como se vuelven predicadores estos apóstoles. Y por eso esa frase tan hermosa y tan importante, que dice San Pedro, no sólo a nombre suyo, sino a nombre de sus demás compañeros, nosotros no podemos callar, no podemos ocultar lo que hemos visto, lo que hemos oído, como también escribirá después San Juan en su primera carta. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, es que lo tenemos que contar, es que no lo podemos callar, como un vaso que se desborda. Esa es la predicación, es un corazón desbordado. Y por eso si queremos renovar la evangelización en la iglesia, nada es tan importante, nada es más importante, que una vida de oración. Pero no es la oración simplemente como tarea, como que tengo que hacerlo porque me toca, porque está mandado. Es la oración que brota desde esa seducción dulcísima, que produce el Espíritu dentro de nosotros y que tiene también su fuente en el testimonio de aquellos que nos evangelizan. La palabra exterior de los testigos de la fe y la palabra interior del Espíritu que nos mueve, se juntan esas dos palabras y nos mueven a orar y nos mueven a predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Implorar ese don del Espíritu. Una vez más te lo digo, sin Pentecostés no tienes Pascua. Sin clamor al Espíritu Santo, para que te enamore, para que te transforme, sin esa efusión, sin esa luz, no hay Pascua. Que venga sobre nosotros esa gracia, que venga sobre nosotros ese Espíritu, para que un día nosotros repitamos con Pedro, es que ya no nos podemos callar, no podemos callar lo que hemos vivido, lo que hemos oído, lo que hemos visto.